Pero hoy me está acompañando una colega maravillosa, con una trayectoria increíble. Ella por 15 años ha estado en la tarea de las comunicaciones, gran periodista aquí en el sur de la Florida, una compatriota colombiana, barranquillera, con un talento increíble, productora. Hoy en día es la productora y también la productora de Tintos y Vinos, que es un magazine que está digital, con un montón de propuestas buenísimas, increíbles para estar siempre con todo lo que es noticia, farándula, gastronómico, viajes. Además de todo eso, también es la directora de una gran revista, Miradas Puerto Rico, que no solamente está celebrando un año, pero un año con quien tiene en portada. Nada más ni nada menos que Daddy Yankee. Y hoy tenemos a Rochi Cantillo, no se diga más, aplausos, todo el mundo allá, a través de la pantalla. Rochi Cantillo, gracias por acompañarme. No solamente que venimos con un segmento tuyo, no, 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 no. Hoy vienes a acompañarme aquí de co-host esta próxima hora, hora y media. Qué emoción, porque además de todo, tú eres divertidísima. Tienes la habilidad, talento maravilloso de cantar. Has compuesto muchas canciones, pero una de ellas, Al amor de tu vida. Así es. Bueno, a ver, a ver, todos, démosle la bienvenida a Rochi Cantillo. Gracias, mi corazón. Gracias, gracias, Juli. Gracias, gracias a Doral Boys por esta invitación, por ser co-host, que no es cualquier cosa. O sea, estar aquí en la comunidad del Doral y a través de todas las personas que se conectan a través de YouTube. Hoy, aquí en esta mañana maravillosa de martes, segundo día de agosto. ¡Ay, Dios mío! Estamos ya culminando este año que va a toda velocidad. ¡Ay, Dios mío! Increíble, ¿no? Pero bueno, hay que venir con esas ganas y ese deseo y esa sonrisa y ese amor para servir, que es lo que a mí me gusta y lo que a ti también te gusta, ¿no? Servirle a la gente y resolver con lo tuyo, ¿no? Gracias, Julita, por tenerme en cuenta y por estar esta mañana conmigo también acompañando. Ay, no, me encanta. Además, porque yo necesitaba una voz así que fuera diferente acento y ya extrañaba el acento costeño que nos ha dejado Natalia aquí. Entonces, yo dije, mi Rochi Cantillo, ahora yo voy con ella. Rochi, estás de directora y editora de la revista Miradas Puerto Rico. Cuéntame, cuéntame todos tus proyectos. Cuéntame, tú siempre estás en vanguardia de todo lo que está sucediendo en las comunicaciones. Me gusta mucho, me gusta mucho. Lo estudié, me apasioné desde siempre, pero tengo siempre de la mano lo que es el servicio. Eso para mí, y siempre lo digo, servirle a los demás es mi más claro propósito. Y siempre lo he hecho a través de todas las actividades que he podido lograr. Pues llegué hace ya más de, ya voy para 20 años en este país y logré, gracias a Dios, a la mano de muchas personas que conocí en el camino, poder realizar mi sueño de seguir con las comunicaciones en este país. Tú más que nadie sabes cómo es cuando llegas a este país, no conoces a nadie. Y cómo vuelves tú como a rehacerte, ¿no? A buscar esa oportunidad de hacer lo que realmente quieres. Hice muchas cosas antes de comenzar con comunicación. Pues fui mamá 100% y me disvinculé muchísimo y comencé a hacer cosas de parte comercial. Vendía, mi papá siempre decía, si vendes pensiones, yo vendía en Colombia pensiones y se sentía, trabajaba con una muy buena compañía. Y si vendes pensiones y se sentía, vendes cualquier cosa. Y mi papá siempre fue muy comercial, mi papá vendía de todo. Entonces, ¿qué te digo? Tenía esa vena de la parte comercial y decidí irme por las comunicaciones buscando ser conectora. Conectora y buscar a quien necesitara lo que necesitara, se lo podía buscar. Y así comencé aquí en Miami. Y bueno, fui de la mano también. Comencé con otra revista también a trabajar, La Nota Latina, con Maribel Torres. Después seguí entonces incursionando en otras cosas. Pero siempre buscando la forma de cómo ayudar, cómo servir a través de lo que estaba haciendo. Y es que eso es lo importante, ¿no? Cuando siempre le dicen a uno qué es lo que te apasiona y eso hazlo misión. Y cuando llega lo que apasiona, lo que es misión para ayudar a los demás, todo el resto llega, ¿no? Todo fluye, todo fluye. Yo creo que en la vida uno tiene que buscar esa parte filantrópica para poder rehacer tantas cosas que a veces se te quedan en el pasado. Entonces siempre hay personas que llegan a este país y dicen, ah, pero yo no lo pude lograr. Estás a tiempo de hacerlo. Con el hecho de decidirlo y buscar las oportunidades, lo puedes hacer. Y yo soy parte, un ejemplo de eso. Yo me hubiese podido quedar en mi casa sin hacer absolutamente nada. Pero yo siempre tuve latente que yo cantaba, que yo bailaba, que a mí me gustaban las cámaras, que quería tener un programa digital. Y así se fue. Me invitaron una vez a una entrevista en una radio colombiana. Ya no estaba, pero bueno, en ese entonces, en el 2018. ¿Cuál era? Curramba Estéreo. Uy, me encantan. Sí, Curramba Estéreo era con unos presentadores de personas conocidas del medio en Barranquilla. Y estaba mi querido amigo Julito y me dice, bueno, mira, Julia, Julia. Me dice, Julio, ¿por qué tú no tienes un programa? ¿Por qué no comienzas a hacer algo? Porque tienes una muy buena voz, te gustan, te apasionan las comunicaciones. Y está toda esta onda comenzando de los programas digitales. Y yo me quedé así como pensando, ¿será que me le mido? ¿Será que lo hago? ¿Qué tanto me gusta? Y en ese entonces estaba yo, ya tenía cuatro años con mi pareja, con Armando. Y a él le gustan mucho los vinos. Y comenzamos a tener esos cuatro años de ir a lugares y conocer un poco más de vinos. Y deleitarme con el vino. No emborracharme, deleitarme, señores. Porque la gente me dice, no, todo el vino se emborracha. Con nosotros, ¿cómo mezclamos vino y comunicación? A ver, ¿cómo? Algo, algo. Los mejores negocios se hacen con vino. A mí se me da el vino. Y entonces dijo un día, bueno, soy colombiana. Me gusta mucho el café. Yo me levanto, me tengo que tomar mi taza de café. Y en el día, me puedo tomar un café a las 12 de la noche y duermo perfectamente. ¿Qué tal, no? Disfruto mucho el café. Entonces dije, voy a hacer algo que de pronto un magazine variado. Pero siempre con esto, ¿cómo ayudo? ¿Cómo puedo buscar ser líder de comunidad? ¿Cómo puedo apoyar? Y dije, voy a hacer entretintos y vinos. Me tomo un café, hago una entrevista y después me tomo un vino y cierro con la parte personal. Porque el vino entonces lo pone a uno como que a hablar un poquito más. Para quienes no estén muy en la onda con la cultura colombiana, tinto se le dice al café cortico. Exacto. Sí, al café negro, ese se le dice tinto, ¿no? Exactamente. Como un americano, pero un poquito más fuerte. Claro, claro. Un poquito más fuerte. Y mira que comenzamos y entonces dije, bueno, este programa tiene que tener un propósito. Porque no es sentarme y solamente hablar y hablar. No, yo quiero que el programa sirva para algo. Entonces la primera, el primer season, la primera temporada, así lo llamé, entretintos y vinos, primera temporada, entrevista a las organizaciones, fundaciones. Sí. Entonces comencé a buscar nuevas fundaciones porque había muchas conocidas. Pero ellas son conocidas. Claro. Y esas le ayudan mucho. Ya tienen ya su ingreso, ya tienen la gente que los apoya. Entonces dije, voy a buscar esas que están apenas naciendo, que necesitan que la gente conozca cuál es la labor que están desarrollando. Y así comencé. El primer season estuve como alrededor de unas ocho organizaciones, fundaciones. Y fue muy lindo porque conocí gente con mucha calidad humana, gente que está realmente haciendo las cosas por vocación, no por obligación y negocio, sino por vocación y amor. Realmente las actividades que desarrollaban eran actividades que sí estaban ayudando a la comunidad. Entonces me desarrollo en esa parte, en primera parte. La segunda parte me voy entonces con los viajes, apasionada como tú con los viajes. Entonces comenzamos. Ay, yo quiero una organización que me lleve de viaje, por favor. Necesitamos una, seriamente. Yo voy a montar una organización que sea, que no pare nunca. No, necesitamos, sí, por favor, un patrocinio, alguien que, porque sabe que estamos viajando mucho y que podemos llevar su marca a todas partes. Pero bueno, la parte de viajar no era solamente el mostrar, ay, sí, yo viajo. No, es cultura. Totalmente. Es llevar a la gente que pronto. Para la gente que no puede viajar. La bendición de poder viajar, que está, oye, es que lo veo. A veces en nuestros países una persona que no sale de su misma casa y que esas son, por ejemplo, las personas que a mí me escriben en Instagram y me dicen, Sí, gracias por mostrarnos, qué lindo. Gracias por compartir este video. Hoy he viajado contigo. Exacto. Y hacen la maleta contigo y te preguntan y te mandan mensajes. A mí me pasa también. Y cómo te fue y cuenta mi cuál fue la mejor experiencia y cuál ha sido. Entonces, es lindo también, obviamente, porque te llena de crecimiento. Crecimiento personal y crecimiento de que conoces a tantas personas alrededor. Hay personas que viajan y no quieren mirarme al lado. No, yo quiero conocer a todo el mundo. Yo igual. Y venimos con amigos y con teléfonos intercambiados y te siguen en Instagram. Pero ya creas un bond. Voy para México. Ya sabes que en México tenemos a quién? A Joji Rivera. A Joji. A ver. Ayer. Ayer no me habló. Ayer hablé con Joji. Una amiga nuestra en México, Joji Aura del Rivero, hace una, tiene también una organización que ayuda tanto. Hace una fiesta en septiembre a la que vamos a ir y me preguntó si tú ibas a ir. Ella fue una de las que participó en Entre Tintos y Vinos con su fundación. Con su fundación. Hace una fiesta donde recauda fondos para ayudar también a fundaciones, a organizaciones, a gente necesitada. Entonces nosotros, cuando uno, mira, como dicen, cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. Y cuando las personas estamos en una línea, nos, nos, no sé, nos encontramos, nos atraemos. Nos atraemos. Tienes toda la razón para hacer las mismas cosas en las que son importantes para nosotros. Orgullosamente tabasqueña. Sí. Que ya viene en septiembre 24. Un saludo para Joji. De verdad que ayer nos mandó esa invitación. Estamos ahí acomodando porque hay unos viajes que se están cruzando, pero vamos a hacer lo posible. Yo voy a ir. Sí. Y bueno, y si no, voy a estar representándote a ti. Claro. Voy a comer por ti también. Seguro que te voy a extrañar si no puedo ir, pero todavía no digo que no. Vamos a hacer. Perfecto. Hay que hacer que las cosas pasen. Pero bueno, comenzamos. Bueno, lo iremos más adelante también a decir aquí en el programa por si hay gente de acá que quiera viajar y ayudar a esta organización y una fiesta maravillosa que se hace todas mujeres vestidas de tabasqueña. Yo tengo mi traje de tabasqueña. Lo tenemos maravilloso. Es lindo, ¿sabes? Porque esa parte que ella está haciendo no es solo ayudar, porque ella siempre busca una casa hogar o ayudar a personas de la tercera edad, pero es también a tener siempre esas raíces, eso es lo autóctono, ¿no? La ayuda a las personas que están allá, a todas esas personas que están haciendo sus trabajos manuales, esas manualidades bellísimas. Sí, sus trabajos manuales, los artesanos. Los artesanos. Ella les da trabajo, la gente va y compra, ella manda a hacer, digamos, los abanicos, los trajes y todo eso. Le da, para esa fiesta, son, ¿qué te digo? Yo vivo 1.500 mujeres en el centro de convenciones. O sea, que todo lo que hace alrededor de esa fiesta y, bueno, beneficia a mucha gente, muchas empresas pequeñas, mucha gente, cabezas de hogar, me encanta. Me encanta eso. Bueno, pero volvamos y retomemos contigo, porque es que yo me voy saliendo, porque es que son tantas amigas que tenemos tan, que hacen tantas cosas tan lindas. Sí, bueno, ¿qué te puedo decir después? Entonces ahí nace, pero nace también tu organización M10. Bueno, M10 nace después, en el 2019, finales del 2018, 2019, a la que tengo que aclarar, Mujer 10, lo hicimos Dreyi Ríos, Maribel Torres y mi persona. Creamos este movimiento, después pasa a ser M10 actualmente. Ya no soy parte de la organización, pero igual apoyo la labor que están desenvolviendo, o están haciendo una muy buena labor, ayudándolas a que la gente entienda por qué tienen que apoyar la sostenibilidad. Claro. Entonces, pueden seguirlos en M10.ods.org, ahí van a encontrar toda la organización. Me enfoco mucho en esto, pero siempre tenía de la mano lo de Entretintos y Vinos. Siempre tuve de la mano cómo ayudar y vuelvo entonces con la tercera temporada entrevistando a médicos todas las especialidades. ¿Por qué? Porque también hay muchas personas que no tenían la manera de hacer una consulta con un médico. No tenían la manera de salir de sus casas o porque están enfermos, discapacitados, y era como una oportunidad de llamar y hacerle la pregunta al médico directamente. Entonces fue muy bonito. Tuve la oportunidad después de Curramba Estéreo pasar a JLT Radio, otra emisora, y ahí también como que me sigo instruyendo más, sigo capacitando más en lo que quería, que era seguir ayudando a la comunidad. Y bueno, pasaron tantas cosas bonitas que de verdad que estoy muy agradecida, primero con Dios, por el don y el talento de poder tener un micrófono enfrente y no tener el temor de pronto. Totalmente. Gracias a Dios. Claro que sí, Rochi. Tener esa capacidad para poder transmitir bien algo. Eso es una bendición, que uno tenga la forma de hacerlo, los medios, y también el talento, como dices tú, para que la gente pueda absorber lo que tú quieres transmitir y poder ayudar y poder contaminar buenamente a las personas para que hagan cosas buenas. Yo pienso que en esta vida, Juli, tú tienes que dejar de tu esencia positiva sembrado en cada persona que te atraviesas en el día. Yo estoy en estos momentos de mi vida, y vuelvo y le doy gracias a Dios, porque estoy en una tranquilidad y en una paz de que lo que quiero hacer lo voy a hacer concentrada en que quiero bendecir a la persona que está enfrente de mí. Qué emoción. Entonces, lo que le pueda yo dar de mis conocimientos, de mis experiencias, las experiencias que son las que nos dan la autoridad para poder dar un buen consejo. Claro. Hace unos días discutía con alguien, bueno, platicábamos, no discutíamos, hablábamos del tema. De los pelos no se imaginen. No, 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 no. Estamos en el amor, recuerden. Entonces, hablábamos y decíamos, no, porque hoy en día hay muchos coaches, hay mucha gente que está, sí, ayudando, se hacen. Hay unos que nacen, pero hay unos que realmente, sí, no tienen la autoridad para poder dar un buen consejo. Yo no te puedo aconsejar a ti de hablar sobre divorcios y yo nunca he pasado mi vida por un divorcio. Claro. Entonces, pero yo pasé por dos. Entonces, Julia, te puedo decir que pasó esto en el primero y esto en el segundo. Y estas son las acciones que yo tomé y que me ayudaron a mi vida a cambiar. Entonces, ahí es donde tú dices, por mi experiencia tengo la autoridad para hacerlo. Claro. Entonces, la vida te va dando la oportunidad de ser esa persona y lo he tratado de hacer a través de lo que hago. En Entre Tintos Divinos lo he hecho entrevistando a psicólogos, entrevistando a personas que pudieran traer temas de valor para la comunidad, que es lo que realmente necesitamos. Instruir, bendecir, sumar de manera positiva a la comunidad. Después me voy a la parte gastronómica, que también sabes que me gusta muchísimo. Pero a nosotros nos fascina. Nos gusta mucho. Cuando viajamos, eso sí, eso. Venga para acá en nosotros tu reino, toda esta comida deliciosa. Así es. Y es cuando llega lo de la pandemia, que ya entonces no emisora, no cabina, no nada. Entonces, dije, bueno, no continúo con la emisora. Fue una decisión muy personal. Y dije, voy a hacerlo yo misma. Voy a ver cómo me aprendo a manejar esta consola, cómo hago desde mi casa. Y construí en mi casa un poquitico y un set ahí con mis vinitos, con mis cafecitos. Y comencé a hacerlo y entonces creé lo que era el top ten gastronómico. Maravilloso. Invitaba chef de diferentes países y que ellos me mostraran los 10 platos más importantes que tenía su país. Pero no cualquier, no. Aquí está la mojarra con el arroz con coco y el patacón, no. La empanada y la bandeja paisa, no. No, no, no. Bueno, hábleme, hábleme de manera cultural e histórica del por qué nació el plato. ¿De dónde salió la mata? Ótale, nos ponías a estudiar de verdad. No, y era muy divertido. Comiendo libro ahí. Y era muy divertido porque a mí, nosotras como comunicadoras y periodistas, o sea, lo bueno es que te sepas cuando estás entrevistando con alguien de dónde viene, qué hace y que tú tengas ahí siempre una preguntita ahí como para ver si le, lo corchas un poquito para, no vayas a corcharme a mí, a mí no. Eso nomás sabe que entre, eso es entre nosotras. Pero siempre era rico saber, ¿me entiendes? O sea, son 10 platos que fui a Argentina acá, fui a República Dominicana, en España, tuve de Colombia, obviamente, un chef de aquí. Entonces, muchas, fueron más de 50 y 60 platos que te puedes conocer, pero pues tienes que saber de dónde viene. Y entonces era muy, muy divertido. Los chefs se la gozaban mucho y siempre me lo decían. No, yo no tenía ni idea, pero mira, lo averigüé. Imagínate. Tuve un chef de México excelente también, que ese sí, que estaba bien preparado. Y yo le decía, chef, usted pero estudió bastante. Entonces, muy chévere, muy divertido. Qué maravilla, qué maravilla. Pero bueno, déjame decirte que de todos modos, aunque somos súper bendecidas con todo lo que hacemos y tener la oportunidad de uno transmitirlo a través de las comunicaciones, hay momentos en que tal vez se pone a prueba, oye, quiero hacer realmente esto. ¿Te ha pasado a ti? ¿En algún momento has dicho, mira, sabes que no, definitivamente no lo sigo luchando o me voy por otro lado? ¿Cuál fue ese momento que a ti te llegó a...? Mira, me han tocado decisiones fuertes de cambios en la parte laboral como tal, de trabajo, porque a veces creemos que no las sabemos todas, a veces creemos que nos podemos cargar con muchas cosas y no debe ser así. Yo pienso que tú tienes que tener también una medida de lo que haces porque tienes que tener prioridades. Mi prioridad número uno es Dios, mi familia y después la parte laboral. Entonces, llega esta experiencia de viajar mucho con Armando, por su trabajo, porque tenemos ahorita casa en Puerto Rico, nos toca viajar mucho. Entonces, no me gusta ser esa persona que te digo, sí, Julia, yo te apoyo, yo voy a estar ahí y después, ay, Julia, no puedo. No, no me gusta. Que tú sí seas sí y que tú no seas no. Tener la palabra. Y eso es algo con lo que yo siempre he trabajado. Me gusta que me conozcan como Rocha y Cantillo, que si te dijo una cosa te lo cumplió. Y cuando no pudo, pues te dijo que no y punto. Entonces, estaba involucrada ya entonces el proyecto Entre Tintos y Vino, proyecto de M10, proyecto de escribir para la revista Miradas en Colombia en ese entonces, y proyecto después de dirección en Puerto Rico y elaborar un equipo de redactores, tener, pues, contactos allá que yo no conocía porque yo en Puerto Rico no lo conocía. Entonces, llegó un momento en que me llené de tantas cosas que dije, espérate ahí. ¿Hago una pausa? Tengo que hacer una pausa y cuáles son mis prioridades y hacia dónde quiero ir. Hay veces que queremos vivir los sueños de otras personas, que queremos apoyar y queremos estar ahí, pero nos olvidamos entonces de los sueños de nosotros. Claro. Y no debe ser así. No deber quitarte el 100% lo puedes hacer, pero muchas veces tienes que ver, y tú, y tú para dónde vas. Exactamente. ¿A dónde quieres llegar? Sí. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué es lo que te va a llevar a ti hace seis meses, un año? ¿Dónde te ves en dos años? Planificar. Entonces, veía que esa planificación se me estaba volviendo tan difícil. Entonces, por el otro lado, Armando, ya te tengo, ya están listos los viajes. Mira, mira en él, no sé qué. Y yo veía y yo decía, Dios mío, la fecha, la fecha, la fecha. Y ahora, ¿cómo acomodo? Claro. No. Entonces, dije, no. Hablé con mis socias, con los M10, que ese era como un bebé para mí también. Y le dije, no puedo más. Claro. Las apoyo hasta aquí. Bendigo lo que están haciendo, pero es que saber ser frentero y afrontar, decir las cosas y decirlas en paz y armonía. O sea, no podía seguir porque de verdad que no iba a poder seguir respondiendo eventos mejamés, pongan el Facebook. Es que son demasiado. Son muchas cosas. Son muchas cosas porque de verdad, o sea, son tantos sueños que uno tiene que a veces se ven materializados, pero llega el momento en que o es uno o no se puede uno triplicar. Exacto. Pero bueno, hay que hacer esa pausa y ahorita tenemos que hacer esa pausa con nuestros patrocinadores aquí. Que no se muevan porque esto está tan interesante, mi Roche, me tienes que contar todo porque ahorita tenemos que hablar de la mirada USA y la revista. Sí, en total, total, 15 de la mañana, un 2 de agosto, este, quiero irme un poco atrás a la historia. Un día como hoy. ¿Tú te acuerdas un día como hoy en que estabas tú, mi Roche Cantillo? Un día como hoy estaba en Univisión cantando en Don Francisco. No, con la trompeta y el chacal. Y pasé, y pasé, claro, y me gocé ahí y bailé con Don Francisco y canté Mi Tierra y me aplaudieron muchísimo. No gané, pero me aplaudieron y pasé a la segunda parte a la de los aplausos. Ese video yo lo vi, lo tienes en Facebook. Ahí está en Facebook, ahí me pueden seguir en Roche Cantillo. Por favor. Ahí lo pueden ver. Un día como hoy estaba cantando. Me encanta. No, eso sí, no me queda duda que el chacal nunca tocó la trompeta porque hemos hecho karaoke, señores, en mi casa. Y, oh, sí, señor, a mí me fascina cuando Roche coge el micrófono porque yo le digo la ronca de oro. Me bautizó, ella me bautizó. La ronca de oro. Me encanta cantar, ¿sabes? Que es otra de mis pasiones. Es que yo ahorita te voy a poner a cantar, mamita. Eso sí ni lo digas, porque Roche Cantillo viene, mi amor. Apresúrense y tráiganme una guitarra. Si no es con mi guitarra, no importa, a capela. Ay, ay, ay. ¿Sabes qué? Un día como hoy nace la escritora Isabela Allende. Tremendo. Me encanta Isabela Allende. Bueno, tantos bestsellers, tanta, tanta escritura maravillosa, tanta ciencia ficción, pero tantas novelas también, de verdad, que son propias y son de sus vivencias personales. Un día como hoy, del año 1942, nacía Isabela Allende, célebre escritora chilena, de nacionalidad estadounidense y nacida en Perú. Considerada la autora dispanohar parlante, viva, más leída a nivel mundial y una de las novelistas más exitosas de Latinoamérica. Tremendo, tremendo. Imagínate. Un día como hoy también comienza a, no sé, si quiero recordarla, la Guerra del Golfo Pérsico. La llamada Guerra del Golfo Pérsico o simplemente Guerra del Golfo, también conocida como la Operación Tormenta del Desierto, fue la guerra que se inició el 15 en 1991 en Irak y después se desató un 2 de agosto. Imagínense. También un día como hoy, esta es otra que, señores, lo borramos de la historia, pero del mapa. Hitler se convierte en el presidente de Alemania. Totalmente. O sea, ahí nace lo que sería un antes y un después de la historia. Un día como hoy, en el año 1934, tras la muerte del presidente Paul von Hindenburg, el canciller Adolfo Hitler asumía la presidencia de la República Alemana. Mira, y un día como hoy también, Julia, muere la estadista filipina Corazón Aquino, que fue muy reconocida porque fue una de las primeras mujeres asiáticas en ocupar la máxima representación de su país. Algo que no se ha acabado. Esas me encantan, un día como hoy. O sea, para nosotras las mujeres líderes. Así que el día como hoy tiene que ser. Un día como hoy también celebró la Batalla de Canas. La Batalla de Canas celebró un 2 de agosto de 1000 del año 216 a.C. en el ejército galició y comando al general africano Aníbal Barca y las tropas romanas. Mira, y en 1868, un día como hoy, Estados Unidos compra la península de Alaska a Rusia por 7 millones 200 mil dólares. Apenitas. A ver si nos alcanzan el marranito. Yo tengo todavía. Saquen cuentas. O sea, yo estoy con todos los cambiecitos y las moneditas, entonces ahí tengo como ahorro de un año. Oye, eso suma, eso suma. A ver, ¿qué dice? Nos compramos una penínsulita por ahí en algún lado. Así es a que le demos la vueltica así, por favor, mía. Ahí está. Óyeme, ¿tienes alguna otra como hoy? Bueno, dice también que en 1970 muere la actriz y empresaria teatral mexicana María Teresa Montoya, hija del actor y director Felipe Montoya Yalarcón y de Dolores Pardave. Debe ser alguien muy conocido allá en la parte de los artistas mexicanos. Dice también que en 1920 Mahatma Gandhi lanza su campaña de desobediencia civil en la India un día como hoy. Oh my God, esa sí que está impresionante. Bueno, un día como hoy, hoy, aquí, 2022, vamos a hablar con Rochi Cantillo. Oye, baby Rochi, de verdad que son muchas historias y muchas cosas. Sí, muchas cosas. Cuéntame, después de todos estos cambios y todas las pausas y toda esta trayectoria tuya en las comunicaciones, ahora tú eres la editora de una gran y reconocida revista que está en diferentes partes del mundo, en diferentes países y a ti te dan el gran privilegio de ser la editora de la revista Puerto Rico USA, que has tenido a Carlos Vives, ¿no? A Carlos Vives, hemos tenido a Damari López, hemos tenido a Julián Gil también reconocido, Cari Velázquez, una promotora ya motivadora y líder de personas discapacitadas, una chica excelente, Gil López de Telemundo, hemos tenido muchos, pero hemos cerrado ya un año. Comenzamos en septiembre, abrimos con el gran chef Mario Pagán y así hicimos muchos reconocimientos realmente de este grupo Miradas Internacional, que es un grupo que está ya en más de ocho países, donde tuve el privilegio de comenzar con Colombia, con mi querida amiga y eslabón, como le digo yo, nena botero, directora de revistas Miradas Colombia y Ecuador. Y ella me invita a escribir, ella sabía que a mí me apasionaba mucho escribir y comencé a escribir por aquello de los viajes y mi amor, obviamente, de patria colombiana, que quería mostrarlo al mundo, pues, a donde quiera que voy. Entonces comencé con ellos y al año de estar escribiendo con ellos un día, el señor Jaime Díaz, al que le mando un gran abrazo y un saludo, nuestro director general, me dice, estás viajando mucho a Puerto Rico. Porque ustedes compraron una propiedad en Puerto Rico. Exactamente, y le digo, sí, yo estoy viviendo mucho por acá, por Puerto Rico, pero en ese entonces estaba yo sin programa y yo le estaba, ¿será que le digo? Porque ellos tienen también su plataforma digital, Miradas Online, y entonces le decía yo, bueno, ¿será que pongo el programa ahí? Y hablé con él para colocar el programa dentro de la plataforma de Miradas Online. Me dice, Rochi, no te preocupes, entra, pon el programa, pon lo que tú quieras. Yo lo que voy a hacer, yo tengo una debajo de un sartén. Pero lo que me interesa a mí, tú pon tu programa, que a mí lo que me interesa es que tú dirijas Miradas Puerto Rico. Entonces quieres ser parte de la organización, quieres ser socia de la revista. Y le dije, hombre, ¿cómo no? Hombre, ¿cómo que no? Oye, para mañana es tarde. Usted dígame qué es lo que tengo que hacer, que yo me pongo las pilas y hago lo que tenga que hacer para que salga adelante. Y así fue, sin conocer Puerto Rico. Mami, que en paz descansa siempre me dice, tú eres arriesgada, no te da miedo las cosas. Y la verdad es que el miedo te paraliza y de nada te ayuda. Entonces yo dije, bueno, lo peor que puede pasar es que no funcione. Y si no funciona, pues haz otra cosa. Exacto, me encanta eso. Pero gracias a Dios, pues, tengo a un socio aliado, que es mi esposo, amante obviamente de su cultura como buen puertorriqueño, que todo este tiempo que hemos estado juntos siempre me ha hablado mucho sobre la historia, sobre la cultura, la gastronomía, la gastronomía por sobre todo. Sí, la cultura, la gastronomía, las canciones, la gastronomía, los viajes, la gastronomía. O sea, porque en Puerto Rico si hay algo, señores, es que se come bueno, se come delicioso. Entonces acepté la propuesta y dije, bueno, vamos a comenzar. Y tuve la gran oportunidad de tocar puertas. Y una de esas puertas fue la Universidad del Sagrado Corazón, una universidad que el programa de comunicaciones es muy fuerte. Y son muchos los comunicadores, excelentes comunicadores, periodistas, que salen de esta alma mater. Entonces comienzo a tocar las puertas, me las abren y me dicen, mira, nosotros necesitamos que los estudiantes hagan sus prácticas. Y yo, perfecto, comienzo con el grupo de redacción a probar y que ellos se integren en la revista y comencé entonces a trabajar con este grupo. Y mira que ha sido una bendición. Ya tengo un año completo. Acabo de cerrar el primer año con broche de oro, siendo pues uno de los que estemos promoviendo la despedida del rey del reggaetón, Dari Yankee. Él realmente se prestó para podernos responder las preguntas y todo eso. Y fue maravilloso poder tener a una persona de su talla porque él es un ícono en Puerto Rico. Totalmente. Él es su trayectoria en el mundo. Es un ícono en el mundo. Y está haciéndolo de su cierre, de su último tour. Y ha sido un privilegio conocer tantas personas, trabajar con estos muchachos que tienen mucho talento, el amor por la escritura. Ya la mayoría están graduados y siguen con la revista colaborando mes a mes. ¿Por qué la revista se ha mantenido y ha gustado, Julia? Porque normalmente si tú ves una revista, la mayoría obviamente se tienen que lucrar porque tienen que sacar obviamente el propósito de mantener. Necesita que la gente pague, ¿no? Pero el amor también por mostrar la cultura puertorriqueña. Lo ha enganchado también a que ellos quieran y se conecten de corazón a la revista. Además, otra cosa que es gran ventaja porque déjame decirte, primero que todo tienes gente joven colaborando y trabajando para la revista, vienen con ideas innovadoras, con gran talento, con pasión. Así es. No están cansados, no están contaminados. Muchas veces ya gente después ya le pierde el amor y la pasión a su misión, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ¿eso ha sido gran éxito para la revista, para ti y todo, no? Ha gustado mucho, ha gustado mucho. Las portadas han sido muy interesantes, que nos han ayudado a posicionar obviamente la marca como tal, Revista Miradas. Déjame decirte que allá son muy recelosos de, como quien dice, apoyar algo nuevo que viene internacional, que no es local y eso. Pero Dios me ha dado la gracia y el favor de que he podido conectar con buenas personas. Brenda Rodríguez, que es una pierda allá, me ha ayudado muchísimo. Cada uno de los chicos redactores, Carlos González, excelente, que siempre hay que hacer esto. Tengo un equipo que es proactivo, que no espera que uno le diga las cosas para hacerlas, sino está en función de apoyar y de sumar y contribuir con esto, que es el propósito de la revista, que es llevar la cultura, gastronomía, el turismo. La realidad de lo que queremos llevar a cabo con este medio, Julia, es que el que viene de afuera puede entrar a Miradas Puerto Rico y sepa a dónde ir. Maravilloso. Que sepa cuál es el mejor restaurante donde puede ir, que sepa cuáles son las actividades que puede desarrollar allá al aire libre, que puede ir a un museo, que puede conocer en un tour e ir a las diferentes playas, las Bahías Luminiscenses que están allá, que son unas maravillas. Nunca he tenido la oportunidad. Las cuevas. Tuve la oportunidad en estos días de ir y entrar al Yunque, a este parque forestal, un bosque maravilloso. De meterme, nunca me había metido en estas lagunas, mejor dicho, me metí en fango. O sea, ella, ella, Dora la exploradora se le quedó pañales. No, me faltaron ponerme así las trencitas y me tiré por una cuerda, me tiré en el agua. No, gocé, gocé. Yo pienso que el día para gozar es hoy, no ayer porque se nos pasó ya, pero tener esas oportunidades de conocer y vuelvo y lo digo, de perder el miedo. ¿Qué te da? Te da, pero vénselo porque después que pasa, disfruta, dice, ay Dios mío, si no lo hubiera hecho. Qué rico. Ay Dios mío. Si no lo hubiera hecho. No, y además, sobre todo para nosotras que amamos viajar, Rochi, la oportunidad que tenemos de conocer diferentes culturas, pero diferentes sitios, de hacer diferentes cosas y qué lindo que en la revista se pueda también traspasar ese conocimiento de qué es lo que vas a ver en Puerto Rico. Yo, por ejemplo, Puerto Rico lo tenemos aquí a una hora, creo, de vuelo. Yo he ido, yo he ido solamente una vez en mi vida a una boda, dos, dos días, no conozco Puerto Rico. No, 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 si fuiste dos días no conoces Puerto Rico. Sí, qué herencia. Lo lindo de Puerto Rico es que Puerto Rico, mira, tiene la cordillera que pasa por toda la mitad de la isla de manera horizontal y tú en una hora puedes estar en la montaña y en otra hora puedes estar en la playa, puedes estar en el bosque y puedes deleitarte de esos paisajes maravillosos y todo el mundo es tan afable, tan amable. Me gusta mucho, hay gente que local no le gusta, a mí me parece como tan bonito porque te hacen sentir familia y así te dicen. Sí, sí, claro. Familia, ¿en qué lo puedo servir? Familia, así lo saludan a uno. ¿Cómo está familia? Así que. Buen provecho. Nosotros, como colombianos, nosotros no acostumbramos a que nadie te conoce y va al lado tuyo y pasa y te dice, buen provecho. Sí, es verdad. O sea, qué bonito la tradición que hay en la familia de pedir la bendición. Los hijos o los tíos y los sobrinos a los tíos, tío, bendición, Dios te bendiga. O sea, eso es algo muy, muy de la cultura puertorriqueña y qué bonito adoptarlo también. Esas son las cosas que tú conoces y son muy lindas. O sea, la verdad es que me gusta mucho. Ya yo soy más puertorriqueña que mi propio marido, así que. Además que tu marido, qué chistoso, ¿no? Porque Armando, si lo ven, él viene, él es americano. O sea, él es hijo de. Mamá de Arkansas. De Arkansas. Rubia, ojos azules, como lo es él. Sí, de Arkansas, pero americana, de verdad. No es que fue de Puerto Rico. Irlandesa. Exacto. Sí, de esa irlandesa. Pero él es el más puertorriqueño del mundo. Sí. Y cocina espectacular la comida puertorriqueña. No, la tradición la mantiene viva donde quiera que va. La tradición que más me gusta es la que tiene, es el coquito que hace. Porque yo, es que él sabe que cuando viene diciembre, mínimo, mínimo 20 botellas para mí. Julia, catadora de coquitos aquí, oficial. Me encanta. Óyeme, Rochi, la canción que creaste para, inspirada en el amor de tu vida, en ese gran hombre, en Armando, cuéntame. ¿Cómo te...? Yo quiero que me cantes un pedazo, por favor, porque todas queremos tener un hombre en nuestra vida. Esa canción sí, es la historia, realmente, de cómo nos conocimos. El vino siempre estuvo ahí en la mitad. O sea, sin vino, como quien dice, señora, ¿ustedes quieren inspirar para escribir, componer una canción para su esposo? Primero, a ver, pégese unas tres botellitas aquí al lado. Eso sí, estando en la casa, no manejando. Exacto. Ponga las tres botellas y verá que algo le sale de inspiración. Algo le rima. Si no, me llama a mí y yo la ayudo a inspirar. Algo rima, algo rima por ahí. Pues sí, entonces fue crear, esto fue un poema primero cuando lo escribí, Locura Cuerda, y una cuñada un día me estaba visitando y le muestro y me dice, oye, pero esto puede sonar como una canción. De verdad. Está muy linda la letra, pero obviamente yo no tenía el conocimiento de cómo hacer de acordes, cómo sacar música y eso. Lo escribía y tengo la voz para cantarlo, pero no sabía cómo realmente hacer una canción. Entonces, afortunadamente, en uno de estos eventos en la organización M10, me encuentro con Tito Núñez, un músico, compositor colombiano, excelente cantante, y le muestro el proyecto y me dice, mira, me gusta mucho, vamos a darnos la oportunidad, déjame trabajarla y en una semana hablamos y te mando a ver si te gusta lo que yo compongo. Entonces, era como dar la letra, ciertos detallitos que tenía, la métrica y todo eso, que era lo que él sabía. Y cuando él me manda la primera vez, mira, yo me puse a llorar. Yo dije, no puede ser que lo que yo escribí suene de esta manera. Qué lindo. Entonces, quedó muy bonito. Después fuimos a estudio, que fue la primera, la segunda vez que yo iba a estudio a grabar una canción. La primera fue hace muchos años. Y en esta ocasión, tenía Armando al lado. Entonces, no es igual, porque es un compromiso como que tengo que hacerlo bien, porque es un regalo que le estoy dando a mi esposo, es nuestra canción, lo bonito de la letra y todo eso. Entonces, la primera vez fuimos, salí contenta, pero no salí satisfecha. Yo tengo algo que yo soy muy estricta. Sí, lo sé, perfeccionista. Muy perfeccionista. Entonces, si no está bien, hay que ver cómo se hace para hacerlo bien. Entonces, le dije a Armando, no, está bonita, pero le falta algo. Vamos otra vez a estudio. Y volví otra vez con Tito Núñez y dice, falta que le menos, hay que subir un tonito más, esto, mi voz no se está destacando. Es más, todavía siento que la voz no dio el 100%, porque la canción no me lo permitía, el tono no me lo permitía. Pero bueno, comenzamos y es así, ahí sí vibré, ahí sí creé, Colombia, oye, qué rico, Colombia y Puerto Rico, o sea, salió todo. Qué delicia. Una cuestión de química, de ya Armando, entonces bailaba la canción. Ahí estaba mi querida amiga, Jenny Barragán, también ahí como productora, grabando y haciendo cositas. Y ahí sí, ahí sí le sacamos el pase a la canción, bailamos, ahí sí celebramos, ahí sí dije yo, esta sí es la canción bonita. Tú la tienes puesta en YouTube, ¿no? Está en YouTube. Para que quienes quieran disfrutar de toda esta descripción tan linda, porque se le iluminan los ojos, obviamente que uno, teniendo el esposo que tiene ella, se le van a iluminar los ojos. Locura Cuerda. Sí, entonces la pueden buscar ahí en YouTube, Locura Cuerda, tu canal de YouTube, Rochi Cantillo. Ahí está, exactamente. La está buscando Silvita, nuestra jefe de aquí. Sí, colocando Rochi Cantillo, Locura Cuerda, y ahí aparece la canción. Y bueno, no está el video todavía, el video lo hago constantemente en mi casa. Tenemos que reunir a todos los amigos para salir en ese video cuando ya se haga el lanzamiento del video, ¿no? Sí, sí, la verdad es que hicimos, ahí ella está viendo, hicimos una pequeña reunión de mis amigos más íntimos de infancia, figúrate, me reuní con mis amigas desde que tengo cuatro años y muchas, una vino de Argentina, otra cuando fue el lanzamiento de la canción. Fue algo muy íntimo, muy bonito, porque recreamos muchas cosas de nuestras vivencias y ella verme realizada en esta parte como pareja y que sabían que era un sueño. Ellas me veían a mí chiquitica, yo cantaba, brincaba, hacíamos coreografías y eso, y ya haber materializado este sueño fue muy bonito. De verdad que sí, espectacular. Yo sé que tú disfrutas muchísimo ese talento y la pasión que tienes por cantar, y qué mejor que lo hagas así también, regalándole esa canción a él. La estamos poniendo para que necesiten. Esa fue la... Bueno, ahí están todos mis amigas, ahí está Mónica Mendoza, mis amigas de infancia, ahí estamos todos en el patio de mi casa y dijeron, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo bien sencillo. Armando, que todavía, mira, estábamos ahí. Todo el mundo ya se la sabe. Bueno, yo me pregunto una cosa, ahí Armando, además está, Armando es guapísimo, está flaquísimo, ella lo tiene al régimen. ¿Yo por qué no estoy en ese video? ¿Por qué yo no estoy en esa rumba? ¿Por qué no estabas? Porque estabas fuera, estabas de viaje. Yo viajando jamás. Estabas de viaje y por eso no pudiste ir, lamentablemente, pero sí estaban todas las personas que quiero muchísimo, que sé que se alegraron mucho por este sueño cumplido y lo disfrutamos, lo disfrutamos, todavía lo seguimos disfrutando, a donde quiera que voy y estamos reunidos con amigos, no importa el lugar, Armando siempre me dice, mira, pueden poner la canción locura. Está lindo, él se emociona por lo tuyo. Mira, ahí la estamos escuchando también. Sí, nos vimos y nos conocimos y al son de unos vinos con mi voz te enamoré, luego nos unimos, hoy juntos vivimos, este amor bonito crece cada amanecer. Cuerda. Que me gusta cada día más. Una locura cuerda. Que me asusta cuando tú no estás. Cuerda. Me hipnotiza, me acompaña locura cuerda de tu amor. Oye, qué rico, Colombia y Puerto Rico. Ay, eso está divino. ¿Sabes qué? Me acabas de acordar, Rochi, que necesitamos hacer un karaoke pero urgente en mi casa. Sí, estamos como ya atrasadas en el calendario. Tenemos un calendario atrasado. Sí, porque. Hay que ponernos de acuerdo. Esto era una vez cada mes y últimamente con tantas vacaciones de nosotras, las tuyas, las mías y todo eso, no, pero reencuentro de verano, ahorita lo vamos a hacer. Podríamos hacerlo, todo hay que crearlo. Que es que no hay reunión de nosotras donde no esté esta canción como himno. Ya, me gusta, me encanta siempre escucharla porque además vemos siempre cuando hay un sueño que sí se realiza, ¿me entiendes? Cuando tú tienes algo que transmites a todas nosotras, a tus amigas, a la gente que te sigue, transmites que no es sino soñar. Ayer estaba yo dando la noticia de un señor italiano a los 96 años, estaba graduando, estaba haciendo un máster a los 96 años y todavía decía, todavía vienen cosas más. Así que cuando lo dijiste, nunca es tarde para realizar los sueños. Siempre uno dice, ay, sí, qué cliché, pero es cierto. Y la gente dice, ay, no, se me pasó la oportunidad. Mira, las oportunidades nunca se pierden, siempre están ahí, latentes. Lo que pasa es que vienen otras personas que sí las aprovechan y se las llevan. Claro. Pero hay que aprovechar el momento. Yo estoy en una etapa ahorita que si voy a, me quiero proponer cosas, quiero pintar un cuadro, tengo hace mucho tiempo que quiero pintar y así me salga chueco, no me importa, pero por lo menos lo hice. Entonces hay cositas así que quiero seguir haciendo porque quiero irme de este mundo satisfecha con Rochi Cantillo. Claro. Conmigo misma, que sí pude, que sí lo logré, que lo pude hacer. Y no para satisfacción de otros, sino para mí, para mí, qué rico, qué rico cuando tú dices, te das tú el abracito y dices, qué bien, lo hiciste, qué bueno que lo hiciste. Porque como decías, en un momento tu mamá te dice, oye, Rochi, que tú no paras, tú todo lo haces, tú te metes una cosa y te lanzas. Y es así, así muchas veces hay que ser en la vida porque si el que para piensa, pierde. Sí, hay un dicho que dice que pensar mucho paraliza. Y hay gente que se queda, lo voy a hacer, ¿será que lo hago? ¿será que no lo hago? Y si no, pero ¿y si sí? Sí, exactamente. Igual, cuando piensas que no, tienes la misma razón como cuando piensas que sí. Sí, total. Entonces, hay que tomarse esos riesgos y hacerlo. Yo me los estoy tomando muy en serio. Tengo propuestas de cositas que estoy haciendo y ahora sí con mi esposo, trabajando cositas con él y de la mano con Dios. Bueno, me imagino que cositas trabajarán, ¿no? Dale ahí. Todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo, pero muy contenta de poder seguir, como te digo, sin desenfocarme de lo que quiero hacer, que es siempre bendecir y ver qué puedo hacer con la comunidad. Y ahí es donde se viene lo de las catas de vino con propósito, Julia. Eso me encanta. O sea, tome vino, pero con un propósito, señora. Claro, claro. Eso salió. Entonces, fue otro proyecto también que yo hice en mis tres programas. Yo dije, vamos a cerrar las temporadas con una cata de vinos. Y fueron tres fundaciones a las que se pude bendecir con estas catas de vinos con propósito, donde buscábamos un sommelier, buscábamos las diferentes cosechas de vino y se pudieron hacer. Tengo a una muy gran amiga, Ana del Rocío Gómez. Esta mujer española boricua, la voz flamenca de Puerto Rico. Y ella siempre me dijo, amiga, el día que hagas la cata, yo siempre quiero estar y siempre he participado en todas las que hemos hecho. Y se viene una que tenemos que hacer. Tenemos que hacer una porque quiero ver cómo podemos bendecir. Hay mucha gente, ya sea de la tercera edad, para poderle llevar un cariño a esos hogares donde, lamentablemente, muchos están siendo abandonados. Sí los cuidan, pero el cuidado mayor debe ser el del amor de su familia. Y si no tienen la familia, el amor de la gente que quiera ir a prestar y colaborar donando su tiempo. Una hora de servicio, de pronto, con algunos de estos viejitos, escuchando sus historias. Mira, yo he tenido la oportunidad de estar, de cantar con nuestro amigo Cristian Ceballos, concejal. Y crearon el regalo de la música. En el regalo de la música, antes de pandemia, íbamos cada dos meses o cada tres meses a estos hogares. Mira, yo tenía tíos, abuelos, bisabuelos. Me enamoraba de esos viejitos. Entonces, cantábamos con ellos. Ellos seguían, cantaban, bailaban. Entonces, qué lindo es bendecir también con tu tiempo. A veces no es dinero. A veces no es el dinero, señores. Eso sí lo digo con total confianza. Es que no es el dinero. Vale más a veces ese tiempo para ellos que llevarles otra cosa o que no. Escucharlos, hablar con ellos, escuchar sus historias. Muchos me decían, tú conocerás a mi familia. Porque no sé nada de ellos o los podrás llamar. Entonces, es muy triste que hoy en día pasen esas situaciones. Como obviamente sí están los muy buenos hijos que están ahí cuidándolos y que apoyan en estos eventos también de ayuda a la persona de la tercera edad. Me enfoco con esto por lo de la compañía de mi esposo que también ayuda el cuidado en el hogar a las personas de tercera edad. Entonces, quiero como hacer una cata de vino. Todavía no tengo la fecha. La dejaré saber, obviamente, con anticipación. Pero sí quiero seguir esa parte porque me encanta mucho la parte también de los vinos. Es que, ¿sabes qué? Me sorprendió que yo conociéndote por tantos años, tú nunca me habías dicho, Rochi, que ayudabas con Cristian Ceballos, el concejal. Él estuvo aquí en la radio. Lo conocí y cuando dijo, me habló de este proyecto que ellos realizan, el regalo de la música, él nombró a varias personas y te nombró a ti. Yo dije, guau, pero qué raro que Rochi no me haya dicho. O sea, tú haces tanta labor linda y que no cuentas, ¿no? Porque de eso se trata muchas veces. La gente no diga, para que vean en las redes, para que vean qué buena soy. No. No, no, no. Ese no es el interés. Sí, tú realmente doy constancia de que ayudas, de que tu talento lo transmite, si no es cuestión de dinero o no, pero es para bendecir a, y sobre todo gente de la tercera edad, como dices, ¿no? Entonces yo le dije a Cristian Ceballos, yo no toco, yo no toco ni las maracas. Pero puedes ir y ayudar a partir el cake y repartir con ellos el cake. No, yo le dije, yo le dije, ¿sabes qué? Avísame la próxima vez porque yo hago manualidades y me acuerdo que antes en el colegio de mis hijos sacaba el tiempo para ir y ayudar a las profesoras haciendo las manualidades, eso me encanta, y la gente mayor le encantan las manualidades. Entonces yo ya me pintaba el escenario, tú cantando, yo haciendo manualidades, yo ¡perfecto! Entonces es algo que tengo ahí en ese proyecto también y se lo propuse a él. Así que eso me encanta, me encanta que con la cata de tintos y vinos, ¿no? Podamos hacer cosas así maravillosas. Hay muchas cosas, no solamente, yo pienso que en esta vida uno puede servir de tantas maneras, y vuelvo y digo, no es el dinero. A veces hay tantas personas que necesitan ser escuchados, madres de familias solteras que han quedado o que tienen problemas con sus hijos, y hay muchas fundaciones a las que tú puedes llamar. Hay personas que no les gusta con los adultos, hay personas que a los niños, entonces pues hay muchas fundaciones a las que necesitan voluntarios, entonces llamar y alistarte ahí lo pudieras hacer. Claro. Entonces hace parte de ello. Claro, sobre todo cuando uno tiene hijos, poder enseñarles, no solamente diciendo, no solamente, oye, deberías, no, 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 con el ejemplo. Haciendo, exacto. Entonces es algo importante también para empezar a cambiar esta nueva generación que a veces nos quejamos nosotros como padres que los hijos no aprecian, y bueno, no aprecian, vamos a enseñarles cómo se debe apreciar, ¿no? Correcto. Es con estas labores, me encanta. Porque los hijos hacen lo que deben hacer los padres también, en cierta manera, ¿no? Y llevarlos por esta, para que sientan lo que es ayudar de manera social, es muy importante. Yo siempre lo vi a mi madre, ella pertenecía a las Damas Rosadas. Sí, me acuerdo. En Barranquilla, que en paz descanse, y ella siempre me decía, el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Qué cierto, ¿no? Y tú ibas a casa, y mami, así no, tú te ibas de la casa con algo en las manos. Ah, qué lindo. Fuera una frutita, fuera una flor de tela que ella hacía, o ella pintaba unos cuadritos, y siempre le gustaban mucho las manualidades, y siempre tenía un detalle. Pero siempre me enseñó eso, hay que servir, hay que ir a las obras que necesita. Ella pertenecía a la Damas Rosadas y pertenecía al grupo de ayuda a los niños quemados. Entonces, fígurate, eso, había que tener un corazón fuerte. Y mi mamá llegaba a veces llorando, decía, el niño se falleció, el otro. Entonces, historias de esas me hicieron a mí crecer con ese propósito de que siempre hay que servir. En mis inicios de servicio, éramos un grupo, un guitarrista, Juancho Amador, que lo conociste, el doctor. Otro que cantaba, y nos íbamos también a hacer, iban a hacer una iglesia, entonces íbamos, cantábamos, recogíamos dinero. Entonces, siempre crecí en esa parte que siempre la llevo en mi corazón, y no quiero que muera nunca, porque quiero morirme siempre cantando, apoyando y haciendo algo. Claro. Y ahorita que dicen las Damas Rosadas, mi mamá también pertenecía a Azules Grises. A las grises también. Y mi acuerdo nos llevaba a los ancianatos, y le ayudábamos a servir a los viejitos, y eso. Y entonces es como que esas cosas que ya a veces ni se ven, ¿no? Y uno creció con eso, y esa labor de ayuda. Y yo hoy en día, que veo a mi mamá ya entrada en los años, y digo, ya la percepción es diferente, porque uno de verdad agradece el poderlos tener, y hay mucha gente, como decías tú, en estos casas, hogares para ancianos, los hijos ni los ven. Sí, no olvidamos. Ni van por allá, ¿no? No olvidamos. Pero bueno, cambiando un poco de tema, tú ayer llegaste de Puerto Rico. Yo dije, Rochi, ahora, Dios mío, va a llegar tarde. No sé si la dejaron dormir en el vuelo o no. Esa es otra cosa, que yo soy muy puntual. Sí, tola, totalmente. Soy súper puntualita. Me encanta. Criada por un militar, imagínate. Me encanta eso, porque a mí se me tiene que pegar un poquito, porque yo sé que traumatizo a veces a mis amigos. Oye, mi Rochi, ¿no te pasa a ti que últimamente viajar es un complique, porque hay gente que no tiene cultura en el avión? Mira, eso es un tema que no se trata mucho. Normalmente, cuando vamos a viajar, la gente siempre dice, sí, prepara la maleta, ayer lo hablaste, muy excelente, los paso a paso para poder ir bien concentrado en tu viaje. Pero hay tanta prisa hoy en día. La gente no es precavida, la gente no tiene el cuidado y va como loco. Y a mí me pasa que últimamente me molesta y tengo que advertirle al que está detrás mío, ¿sabes qué? Tengo dolor de espalda, tengo problema en la columna, no me golpees, por favor, la silla. Me ha tocado hasta ese punto, porque la gente no se para, te agarra la silla. Oye, tú te levantas, tú te levantas, no sé si la cámara me está viendo. Sí, 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 por favor, hazlo, hazlo. Tú te levantas y te levantas, tienes aquí tu agarradera aquí y haces así y te paras y te sales así. Claro, es verdad. La gente viene, casi que arranca la silla del frente. Tú estás ahí y te arrancan la silla del frente, entonces como que no tienen cuidado. Otra es, vas entrando con la maleta de mano, el maletín y la cartera. No entiendo por qué últimamente, debe ser que están pagando un extra, no sé, pero tú normalmente... ¿Cómo pueden entrar con todas las mochilas y hasta la gallina? Tu cartera y tu equipaje de mano, ¿no? No, entonces vienen con la maleta atrás y van caminando. Van golpeando a todo el mundo. O sea, y no se dan cuenta que uno, si estás en pasillo, yo por eso siempre elijo ventana. Yo odio estar en pasillo. Me ha tocado, en este último viaje me tocó porque venía con mi hijo y la novia, entonces ellos ventana y yo armando de este lado, entonces yo los dos en pasillo. Entonces los dos estábamos así. Para evitar que el que viene... Pero es que no es mentira, la gente, señores, tienen que colocarse, si va con un morral, colóquese el morral delante. Vaya adelante porque usted va caminando y la gente está... Y el corredor es muy pequeño. Muy estrecho. Entonces esa es una. La otra es que entonces la pateada de la silla. Porque no solamente que te agarran así, sino que estás atrás, kicking tu silla todo el tiempo y tú como que te quedas como que... ¡Ay, terrible! La primera vez yo hago así y miro. Y la segunda vez ya ves... La segunda vez me muevo así. Ya la tercera vez le digo, tengo dolor de espalda, tengo un problema en la columna, ¿podrías dejar de patear la silla, por favor? Sí. Esa es mejor dicho. Bueno, y a ver, y ojalá que la persona atrás sea receptiva. Exacto. Y buena gente, y no te conteste con una piedra en la mano, porque déjame decirte que hoy en día el nivel de tolerancia es mínimo. Entonces ya uno encuentra a una persona que de una vez a formar un escándalo. Pues a mi hija, yendo de viaje hacia España, ellos fueron en un vuelo diferente, mi hija y mi hijo. Yo me fui en otro. Y claro, tú sabes, a veces los muchachos no saben tampoco hasta dónde pueden, si pedir sus derechos o no. La señora de atrás le dijo, no recuestes tú un vuelo de ocho horas. No recuestes tú asiento porque le quitas el espacio a mi hijo. El hijo era un señor así gigante de 20 años y entonces tenía que ir, pues paguele primera clase si es que su hijo no cae, perdóneme. Y mi hija no pudo dormir recta todo el tiempo, no podía, cada vez que lo iba a echar, entonces se lo empujaban así, o sea. En ese caso tenía que llamar. No, la llamaba, la llamaba, pero y entonces la dejaban de molestar mientras estaba la azafata, después volvían y volvían y se la montaban, o sea, ocho horas en esas. Y me da rabia porque, claro, yo no estaba ahí porque mi amor. Cultura del viajero, señores, cultura del viajero. Otra que también pasa. Esos viajes largos cuando tenemos que viajar de aquí, por lo menos a Europa. Yo quiero que me estén escribiendo ahorita todo el mundo ustedes que nos están a través de YouTube. Díganme qué les ha pasado porque las quiero leer. Entonces, obviamente, tú tomas un viaje de noche porque quieres aprovechar el tiempo, hacer el corte del que llegues y puedas gozar al siguiente día, no llegar todo sin poder dormir. Exacto. Y encuentras al que se sienta con la tremenda laptop e ilumina toda tu noche. Que parece un reflector en la cara. Que parece un reflector. Señores, la intensidad del laptop, de la luz, se puede bajar también. Como también se puede bajar la del teléfono. Sí, claro. Porque acuérdate que hoy también los teléfonos que utilizamos, nosotros que hacemos muchos videos y cositas, el teléfono es bastante grande. Entonces, también si tú lo iluminas y lo prendes, también molesta esa luz. Exactamente. Entonces, gradúe. No se le está diciendo que lo apague, pero gradúe la luz de tal manera que no moleste a la persona que está al lado suyo. Entonces, esa es una de las cositas también que molesta mucho y que escucho mucho de los viajeros. Otra. No, espérate. Cuando le tosen a uno al lado, yo ya estoy paniqueada con eso. Porque le dicen a uno, ya, no usen la mascarilla, no sé qué, ta, ta, ta. Pero, óyeme, yo ahí sí, estornudan o tosen sin taparse la boca. Por favor, en serio. Esa es de la que sale de la pandemia. Uno todo como medio asustado porque todo paniqueado, porque todo el mundo tose o estornuda y piensa uno que se va a contagiar. Pero otro de los tips o consejitos, Julia, báñese antes de irse en un viaje. Ay, no, ¿qué te pasó? Por favor, por favor, báñese. Colóquese una colonia, un perfumito, no tan fuerte, porque también puede afectar a la persona que está al lado. Hay personas que somos alérgicas como yo, un perfume fuerte, me comienzo a estornudir, estornudir, no es COVID, es alergia. Pero qué terrible. Pero me ha tocado, en una ocasión me tocó, y yo dije, Dios mío, padre de la gloria. Y yo tenía, gracias a Dios, porque yo tengo en mi cartera cuando viajo, de todo para todo, para que no me pase nada. Y Armando venía y le digo yo, te tengo la solución. Saqué una cosita así de Big Vaporub. Ay, oye, buenísimo. Eso es un tip para cuando viajas y te pasa eso. Sí. Me lo puse y santo remedio. Y santo remedio. Oye, eso está, eso es altípico, lo mío es resolver. Es resolver, exactamente, de julio al sate. De verdad que no me lo había imaginado. Yo siempre cargo con un antiácido, con... Un antiácido, y le echaste ácido a la persona. Para tomármelo yo. Porque a veces no dan un buen vino en el avión, entonces se crea así de... Pero no, de verdad, de verdad, señores, señoras, señoritos, niños, bañen a sus niños. Cuando le alzan el ala. No, horrible, horrible. Entonces, óyeme, un viaje de ocho horas con alguien que huela mal a tu lado, perdóname. Yo cuando me pasó una vez, gracias a Dios, que estaba atrás de unas sillas desocupadas y logré pasarme para atrás. Pero si no, olvídate, hubiese llegado de hijo con los pelos horribles. Y no, yo de verdad prefiero, si no alcanzo, pero prefiero no usar el baño en el avión. Porque déjame decirte... Nunca lo utilizo, gracias a Dios. Yo me pregunto, ¿cómo una persona puede sacar dinero para comprar un pasaje, tener para viajar, y no tiene un cero, cero átomo de cultura, y dejan esos baños tan asquerosos, tan desastrosos, que de verdad me da asco? Yo por esos minutos antes siempre voy al baño, y ya me monto al avión, y procuro no pedir tanta bebida. Me tomo de pronto un poquito de agua o algo, pero procuro no... Bueno, si voy en primera clase, obviamente me como lo que me dan y todo eso, ahí sí lo disfruto. Si voy en primera clase, pido de todo. Hasta para llevar. Exacto. Empáquenme lo que me sobró, por favor. Para tres días, quien no comió, quien no comió... Para el próximo viaje. Exacto, exacto. Pero es que esos baños tan estrechos me dan un asco, porque es que... Y justo una turbulencia y uno termina agarrándose hasta de la taza, me muero. Yo prefiero no ir al baño. Correcto. Otra de las cosas que usted tiene que tener también en cuenta cuando va a viajar es... Tenga sentido común y también enfóquese para dónde va. Hay gente, ¿no te ha pasado, que te levanta de tu silla? Ajá. A mí me ha pasado. Una vez me pasó una señora, esa es mi silla. Y yo... Entonces, te entra como la pena porque todo el mundo se sigue... Sí, sí, los ojos, los ojos. Todo el mundo voltea a verte y... La cámara, luz. Y así, esa es mi silla. Con actitud. No señora, qué pena, esta es mi silla. Menos mal, tú miras de una vez. Claro, entonces, verifique. Yo voy verificando y me voy... ¿Cuál es la silla que me toca? ¿Cuál es la que me toca? Y no... A mí en esa sí, yo soy, o sea, a mí sí cuando llegan, esa es mi silla, yo de una vez me escondo porque sí realmente es la silla de otra persona. A tú eres de las desenfocadas. No, no es eso. Es que yo veo... Yo soy de las últimas que entran porque yo digo, si ya tengo mi asiento, ¿para qué yo me voy a ir en... o sea, rapidísimo a meterme al asiento? Bueno, pero sí, pero si vas con equipaje de mano, es preferible entrar para que puedas... Déjame decirte, porque también me ha pasado, si uno se va de las últimas y después dice, el equipaje de mano lo tenemos que chinecar porque ya no hay espacio. Y yo, oh, precisamente llevo equipaje de mano para salir rápido y no tener que empezar a hacer fila esperando un equipaje, porque casi siempre voy con equipajes de mano. Pero, entonces ya también, pero espero hasta lo último, yo digo, ya todo el mundo entró, no había nadie más esperando, yo soy la última. Y veo toda esa asiento y yo digo, oh, mejor, en vez de ir sentado allá al lado de quien o de quien, me voy acá. Y de pronto llega esa última persona que estaban esperando y es... Este es mi asiento. Y yo empiezo con ojos de... No, tú piensas que no es aquí, 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 que que pase, que pase, que pase. Y justo para enfrente y yo... Y llega, esa es mi silla y yo... ¿Y le gustaría cambiarla por la mía? No, entonces toca irme Sí, 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 claro Bueno, otra anécdota Esta no es mía, que me va después a regañar La prima, la prima No, no, esta no es mía, esta es de Jenny Barragán Jenny que está, la saludamos Jenny, preséntate Está por allá por, ¿dónde es que está Jenny? Se nos fue para Turquía Para Turquía, allá está, ella manda unos videos excelentes Bueno, mi Jenny le pasa porque es que ella es muy despistada Ella me va a matar después cuando escucha esto, pero no me importa Tú sabes que no me importa Ella va, vienen de Barranquilla Cuando estuvimos en Barranquilla Porque ahora, o sea, acabamos de llegar a Barranquilla Puerto Rico Y me dice, fígurate lo que me pasó Me monto yo primero porque mami trae un queso Y entonces la demoran en el queso Y no la dejan entrar Y entonces yo entré Y no sé en qué momento me di cuenta Y yo no la vi entrar Y se levanta allí y comienza, ya iban a, cerraron puertas Y se levanta y ya, no, mi mamá Estaban en puestos diferentes Ha hecho que abran la puerta del avión Que se pare, que control room Atención, atención Mi mamá no se puede quedar, mi mamá de la tercera edad La señora no puede vivir aquí sola Se tiene que ir conmigo Mira, la risa porque La risa después de la histeria, ¿no? La risa después de la histeria La mamá había pasado al lado de ella Se había sentado en su silla Pero como no le había tocado nadie al lado Hizo así Y cuando ella volteaba Ella veía que no había... Ay, Dios mío, la señora perdida Atención, una señora se ha estudiado Cuando apareció ¿Te imaginas todo el avión aplaudiendo? Ay, todo el mundo se dio cuenta de la historia Menos mal que era una señora Tú te enteras Aunque estés en la última silla Tú te enteras Porque todo es... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, total Claro, se retrasó el vuelo Todo el mundo es... ¿Una bomba o qué? Una señora se perdió La señora está perdida La señora del queso La señora del queso Ay, Dios mío Atención, gracias Jenny Gracias por compartir tu historia A mí ya te quiero Hablando de queso Eso me recuerda a una Por favor, si va a traer un huevo duro Y comérselo en el avión Por favor, espere a que vaya al baño En serio No se lo coma al lado de uno No, no, no Dios mío La persona que trae comida Esa es otra de las cosas También que tenemos que tener Como cultura, por favor No lleve alimentos Exageradamente condimentados Que cuando se abra Huela completamente el avión A su comida O sea, todo el mundo tiene que comer De la comida del que llevó La pizza esa de ajo Que la abres Y es el ajo en todo el avión Te arden hasta los ojos Me tocó a ver Te lo juro No, peor aún Le arden los ojos al piloto Nos estrellamos Pero de verdad Era muy importante decir esta parte De verdad De la cultura del viajero Que la gente no la tiene Entonces ya saben Ya saben Si va con el maletín Atrás Páseselo hacia adelante Para que no golpee la gente Otra Otra, Rochi Yo no sé si a ti te ha pasado Cuando viene un grupo de gente Y están sentados en diferentes sillas Y empiezan a contar el chiste Y el otro le contesta Y el otro no sé qué Óyeme O se tiran cosas Ya tengo suficiente Con los niños Que lloran en el avión Que a veces yo digo Dios mío Yo tengo hijos Yo pasé por esa etapa Pero es que hay unos niños Que no controlan Y yo soy Veo un niño Y yo digo No Y yo ahí no le echo la culpa Al niño, ¿sabes? Le echo la culpa Al padre Claro A la madre Porque cómo es posible Que lo ven Bueno Hay viajes largos Que se entiende Que el niño Hay que sacarlo Que camine por un ratito La mamá lo saque Pero hay unos Que hasta se quedan dormidos Y los hijos hacen Y deshacen A mí me pasó ahorita Yéndome para España Que felicité A la muchacha A la señora Que tenía Ahora una muchacha joven Con su niño Ocho horas en el avión Yo cuando la vi Yo dije Ay Dios Me toca un viaje De ocho horas Con un niño al lado No Mira De verdad Se lo dije Cuando nos bajamos Del avión Yo le dije Déjame felicitarte Porque ¿Qué niño? O sea Te lo adopto Se portó súper bien Te lo adopto Oye Sí Pero a veces Esos grupos de gente Que están contando Todos los chistes Y de un lado al otro De la fila uno Pasa la venta Y se ríen Y ellos aquí Allá Y allá No dejan dormir a nadie Y hoy en día Ya el copiloto Te lo anuncia Y te dice Si usted va a ver Una película Si usted Póngase los audífonos Si usted va a utilizar Su teléfono Y va a ver una película O va a escuchar música Póngase los audífonos Pero Porque ha pasado Que las personas Se han Puesto a pelear Por la situación De que Necesito dormir Bájale la música Claro Entonces Anteriormente Te entregaban tus audífonos Recuerdas que siempre Algunos Algunos los venden Otros los regalan Pero muchas veces Ocurre que No los tienes Y entonces no les importa Y están ahí Con todo eso Apurado A todo volumen E incomoda Entonces tenga cultura De la manera Como puede viajar Otro Otro que me acuerdo No se quite los zapatos Si no tiene buen olor En los pies Por favor Dios mío Ocurre 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 también Ocurre también Te puedo creer Que el zapato Como decimos En Colombia Pecueca La gente dice No sé Como le dicen En México En Puerto Rico Como le dice usted Señor Pero ese olor Del zapato Por favor Échale bicarbonato De sodio De ahí me acuerda O compre Compre zapatos nuevos Veas el video mío En YouTube De cómo quitar Los malos olores Porque ahí viene El del aliento El de la pecueca El de debajo del brazo La chucha Entonces hágase por favor Un buen baño Lleve su bipa poru Porque usted nunca sabe Si te toca el que no se bañó Sí Coloque su mochila delante Delante Para que lo pueda ver Y no golpee a nadie Por favor Entra a tiempo Y verifique su puesto No le quita el puesto a nadie No haga como Julia Por favor Que le quita el puesto a la gente No Así no puede Y es que a mí me da Una risa Rochi Porque es que le dicen a uno Distancia No se usa en la máscara Pero con distancia Y después uno tiene La persona aquí al lado Que cuando se duerme Le ronca ahí a un Aquí en mi hombro Me roncó en mi hombro Y no te pidió ni disculpas Le sobraste la cabeza No y además Si fuera un hombre guapísimo Uno le dice Mijo tranquilo Duérmase Duérmase Aquí Aquí encima A rurru A rurru Mi niño Venga mi niño No Pero no es así No es así O sea ¿Acaso se han visto? Y entonces le toca Anécdotas Anécdotas de Nosotras que nos gusta tanto Y nos apasiona viajar Sí ¿No? Y ya vine Y ya me voy Sí Ya te vas ¿Cuándo es tu próximo viaje? Me voy domingo a Colombia No te puedo creer Y después regreso Yo quiero hacer tu maleta Oye Y después regreso Y me voy para Alemania Voy para Múnich Voy para Voy para Brujas Mejor dicho Vamos a hacer un recorrido Para traer más información A la gente que le gusta viajar conmigo Qué maravilla Así que ahí vamos a estar Compartiendo en las redes sociales No, no, no ¿Cómo así? O sea Yo necesito por favor que me lleves Yo te cargo la maleta O sea Yo Yo acabo de llegar de Madrid El próximo viaje va a ser en septiembre A México A Orgullosamente Tabasqueña Mi Yoyis No lo descarto todavía No lo descarto todavía Posiblemente pueda que vaya Sí Pero entonces ahorita Este Agosto estoy abierta Para cualquier invitación De viajes Por favor Así que vamos a estar Por todos estos lares Oye Se nos ha ido la mañana Increíblemente Volando Platicando de lo más De rico Gracias Gracias de verdad A ti A Doral Voy Seguimos Igual A los dueños Maravillosos De Juan Carlos y Nancy Que siempre son tan especiales Y tan Líderes ¿No? Líderes Por vocación Como digo yo Líderes Por amor Realmente A lo que ellos hacen Por servicio Así que Contenta Contenta De compartir contigo Muchísimas gracias Contenta de verte realizada también Porque yo sé que Te encanta Te apasiona Me apasiona esto De la comunicación De estar siempre en contacto También Transmitiendo Lo que Lo que se me da fácilmente Lo de la decoración Pero bueno Como Como también Como tú Estudiaste periodismo Yo estudié comunicaciones Entonces Eso ha sido Plataforma Para compartirlo En televisión En los En los Todas Las Plataformas En Univision Y Ahora en YouTube También Haciéndolo Y en Mis redes Pero compartir con la gente ¿No? Porque como dices Dices tú Cada viaje Siempre tienes gente Especial Que está ahí pendiente A ver Cómo Cómo viaja A través de Nuestros ojos Y por eso Uno tiene compromiso Siempre De hacer Por lo menos En mi parte Hacerlos reír Un poco De transmitirles Los reír ¿Has visto los reír Bueno que tú también Estás ahí pegada Haciendo reír Bueno eso Eso es como que Una etapa Un espacio De refresco Para reírme Yo misma Y por eso Yo puse muy claro En mi cuenta Esta cuenta Es para reír Y reflexionar Porque también Tiro ahí Algunos Algunos Tips Como quien dice Para que Para que nos miremos Por dentro Y no mirar Más allá A la gente Sino mirarte tú Y sanar tú Y valorarte tú Ajá Y poder así apoyar Mejor a la persona Entonces estoy disfrutando Me gozo mucho Esa parte del doblaje De voz Sí Me gusta mucho No me cuesta Fíjate que No sabía que tenía Ese don Y esa capacidad Para hacerlo Y veo uno Me gusta Y enseguida lo hago Al tiro Entonces Lo estoy disfrutando mucho Pero voy a comenzar Una etapa Donde voy a comenzar Entonces ya A dar mensajes Mucho de más valor Claro Ya fuera de Estoy como que En vacaciones Con el Instagram Exacto Pero ahora voy a comenzar Si algo más Más en serio De ayuda Ya entonces A parejas Me encanta Con esto de las parejas Porque quiero que Lo que estoy viviendo De relación De este amor Locura Cuerda Se pueda Dar en otras parejas También Ay eso me encanta O sea yo puedo participar Porque yo tengo Mi pareja Toscan y Alfonso Alfonso Mi perro Próximamente Porque ya lo declaro Al universo Vendrá alguna pareja Para yo poder Estar en mi locura Cuerda Claro que sí Claro que sí Nunca es tarde Va a llegar El que es Cuando tiene que ser Porque te lo mereces Porque lo vales Porque eres una mujer maravillosa Así que Ese va a venir Como me pasó a mí Muchísimas gracias Rochi Por tenerte aquí Mi gran amiga Experta Colaboradora Periodista Muchos éxitos En toda tu carrera Muchos éxitos En los viajes Y también Con todo lo tuyo Y toda tu Tu vida Personal Te auguro Muchísimos éxitos Gracias a ustedes Por estar Escuchándonos aquí